Saben, desde que subí el primer trailer de Los Tipos Malos no tenía tanta esperanza la película. No fue hasta que vi el trailer más detalladamente y vi que tenía una pizca de potencial. Ahora meses después de su estreno, he visto que probablemente haya una secuela. Así que vamos a preguntarnos si es que realmente es necesaria esa secuela. Sin nada más que decir, ¡comencemos ya! La idea de una secuela no es del todo confirmada, pero puede que pase en un futuro. Ya que en una entrevista le preguntaron al director Pierre Perifel si es que tenía planeado hacer una secuela. Y él le dijo que se le parecía muy divertido ver a estos personajes de nuevo a la pantalla grande. Ya que si no sabían, la película había dejado un final abierto para una posible secuela. Y si para los que tenían la duda no alcancé a verla en el cine por problemas de dinero. Aparte, todos sabemos de que a DreamWorks le gusta sacar secuelas de las películas que le hacen ganar mucho dinerito. Aparte de que la película recaudó 247 millones de dólares, no me sorprende que DreamWorks quiera sacar una segunda película. Así que el problema también sería de que trataría, porque la película es la clásica redención de villanos donde luego hay un malo más malo que hay que detener para salvar el mundo tal como pasó el Megamente. Ya cuando la banda fue aceptada en la sociedad, la historia acabó. Así que solo les quedaría optar porque dejaran de encajar otra vez por alguna razón que no conozcamos. Aún. Aunque también podemos confiar en los libros, puede que haya algunas historias que no nos hayan contado y que pueden contarnos aquí en la secuela. O los guionistas se pueden lucir dándonos otro conflicto más interesante que el anterior, superándose a sí mismos. Y también reparando todo lo que hicieron mal en la anterior película para hacer esta secuela una de las mejores. Pueden mejorar la historia, pueden mejorar el humor, pueden mejorar el desarrollo, pueden mejorar el conflicto. Y pueden darnos una historia muy interesante y darle a uno de sus personajes un momento para brillar. Y eso mientras suena 9 to 5 de fondo, porque la verdad estaría muy genial eso. Soné muy ambicioso, lo sé, pero es que DreamWorks tiene una gran oportunidad y hace muy bien esta secuela. Así que la conclusión es que sí puede ser necesaria una secuela si es que prometen darnos algo diferente a lo que hemos visto. Si es que prometen mejorar algunos aspectos de la película. Pero yo no sé si ustedes qué opinan, les gustó Los Tipos Malos, quisieran ver una segunda parte de ellos y por qué la irían a ver sobre todo, esa es una duda, por qué la irían a ver. Recuerden que me ayudan mucho dándome un like. Hasta luego, adiós.